Les presentamos las noticias de hoy jueves 24 de noviembre En tercer día de erradicación van 516.661 matas de Amapola Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica en un trabajo interinstitucional con el Ejército de Guatemala, Ministerio Público, UNESA, INL En el tercer día de erradicación de matas de Amapola en las aldeas Champakche y Bogtongkang de Tajumulco, San Marcos suman 192.249 matas de Amapola que estaban distribuidas en 19 campos Lo erradicado tiene un evalúo de 4.806.225 quetzales y en dólares 615.393 Durante los tres días de erradicación suman 47 campos donde se han erradicado 516.661 matas de Amapola Con un valor de 12.916.525 quetzales y en dólares 1.655.991 Mareros salvastruchas capturados con arma hechiza y droga y municiones En el parqueo de un centro comercial ubicado en el kilómetro 13 zona 3 de Misco Policías de las Didaes intersectan y capturan a Josué Raúl Ochoa Hernández de 30 años Melvin Giovanni Paz Hernández de 32 años Y a Rudy Steven Arriola Tribuyer de 29 años, integrante de la Mara Salvatrucha Estos tres individuos se conducían en un vehículo que llevaban una arma hechiza 15 municiones de fusil, dos cartuchos de calibre 12 y tres bolsas con marihuana 51 capturados, cuatro armas incautadas, la recuperación de cuatro vehículos y tres motos Durante las 24 horas a nivel nacional, fueron capturadas 51 personas De las cuales 20 fueron en la capital y 31 en los departamentos 18 fueron detenidas con base a órdenes emitidas por diferentes juzgados Dentro de estas capturas, cinco son por violentar medidas de seguridad Cuatro por posición de droga Dos por conducir vehículos robados Dos por agresión y el resto por otros delitos Además, fueron trasladadas 44 personas de distintas nacionalidades Al Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites respectivos Cuatro armas de fuego decomisadas Además, se recuperaron cuatro vehículos y tres motocicletas Ya apareció Esmela Chapina Después de varias horas de angustia de familiares y amigos Aparece Esmela Chapina Indicó que estaba donde una amiga Y ahí no hay señal y su plan telefónico venció Por tal motivo desapareció de las redes sociales Con lágrimas en los ojos manifestó Estoy bien, pero también soy ser humano como todos los que me siguen Yo también siento Yo también necesito despejarme de mis problemas La depresión sí existe Esto dijo la youtuber Esperamos que esto no sea parte de las bromas que realiza Porque puede pasarle la historia del lobo ferró Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para IsabalenseTV y Radio Feilo